Les voy a contar sobre mi experiencia en la Universidad de La Sabana. Mi experiencia inició en el 2019 cuando entré al programa de licenciatura en Ciencias Naturales. Finalizando segundo semestre, inicié el segundo programa, Ingeniería Química. Y con estos dos programas he podido participar en diferentes actividades realmente fuera del currículo. Por ejemplo, festivales de astronomía, festivales de ciencia. He podido participar en olimpiadas de termodinámica y también en actividades más de carácter social que también tiene la universidad. En la universidad he participado en realmente diferentes grupos. Por ejemplo, en el programa de tutoría para becarios. He participado como líder de grupo de estudio. Desde hace tres años soy monitor del Departamento de Procesos Químicos y Biotecnológicos. El año pasado estuve trabajando en uno de la CAR, en la cual ganamos una licitación para poder controlar especies invasoras por medio de inteligencia artificial y machine learning. Asimismo he podido participar en diferentes eventos científicos, lo cual me ha posicionado y pues me ha desarrollado esas habilidades y competencias que se requieren para el día de hoy. La Universidad de La Sabana me ha apoyado siempre a cumplir mis sueños y mis objetivos y realmente con los dos programas me he formado como persona y como líder.